En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Madre santa y bendita, al son sublime de arpas, violines, trompetas, repica de campanas y bombardas, tus negritos llegamos desde el nevado del Pumawiri, montados en nuestros caballos blancos. Sonreímos de gozo y alegría, como ofrenda de amor, Madre mía. Lleguen a ti nuestros cantos y versos. Música 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 Es que aquí, hoy venden las nieves, a tus negritos con fe y amor. Música Cinco de agosto es tu día, nada más que nunca se unen nuestras almas. Música 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 Adiós, oh virgen de las nieves, llegan las noches de despedirnos. Música 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 Que viva la virgen de las nieves de Coracora.